¡Suscríbete al canal! En algunos momentos, en territorio asturiano, recorro mis últimos kilómetros con una curiosa mezcla de alegría y de nostalgia. Un cóctel de sentimientos que se estabiliza cuando llego al Pitu, y allí me encuentro con el esplendoroso palacio de la familia Selgas, también conocido como La Quinta. Un recinto que alberga un muy importante patrimonio artístico que desde finales del siglo XIX los hermanos Ezequiel y Fortunato de Selgas y Albuerne fueron reuniendo en torno a este formidable conjunto arquitectónico. La Quinta de Selgas, hoy por hoy, es una burbuja histórica que ha llegado hasta nuestros días tal y como sus antiguos propietarios la proyectaron. Un logro muy admirable y para nada sencillo. ¡Suscríbete al canal! 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 Tras Cudillero, llego a Soto de Luiña, otro lugar mítico del Camino del Norte y donde pese a haber un fantástico albergue de peregrinos, decido continuar la jornada con la intención de recortar un día el proyecto. Ya llevo recorrido más del 50% del Camino del Norte e, inconscientemente, comienzo a ver el final del viaje con cierto optimismo. Este tablón de anuncios en mitad del bosque es una invitación para descansar, te interese o no que haya un albergue en la villa de Luarca, paras, coges aire y continúas. Estas cuestas, las que no te esperas, son las peores, te cogen de imprevisto, vas relajado. Último tramo, a partir de ya, a partir de este momento, el primer albergue asequible e higiénico va a ser mi casa de hoy. Uff, se me está haciendo dura la subida esta. Esperemos que ese nuevo hogar, que esa, mi nueva casa, esté cerca. Esperemos que ese nuevo hogar, que esa, mi nueva casa, sea, 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 sea. Esperemos que ese nuevo hogar, que sea, 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 No sé qué me está pasando, pero me encuentro fatal. Estoy a dos kilómetros, un kilómetro y medio de Santa Marina y noto el cuerpo descompensado. Y no lo sé, no sé qué pasa, pero estoy sudando demasiado Me mareo, un poco ganas de vomitar, no sé si es que me alimente mal, si bebí poco Pero las estoy pasando putas Noto la respiración que me va, como que va a destiempo, no sé Voy a dejar de grabar y voy a intentar llegar cuanto antes a Santa Marina Y a descansar Estoy mareado Joder Me queda muy poquito, así que voy a apretar los dientes y voy a seguir A la mañana siguiente, tras más de 11 horas de descanso Vuelvo a la peregrinación con muchas ganas de dar el salto hacia Galicia La última comunidad que debo atravesar en este viaje El cansancio da la cara cada vez más Y los premios, por pequeños que sean, siempre son bienvenidos Mi premio, en este caso, es la bella localidad de Luarca ¡Hasta la próxima! ¡Viva! ¡Viva! En Luarca me detengo ilusionado en el cementerio construido sobre las rocas y que durante siglos sirvió como defensa ante los asedios. Un lugar mítico debido a que allí descansan los restos del doctor Severo Ochoa, premio Nobel de Medicina. Una cita con la historia que desde el inicio del viaje estaba escrito en mi cuaderno de viaje. En Villa Pedre tiene lugar un encuentro que me ilustra un poco más sobre la historia y la relación del camino del norte con los habitantes de la zona. Allí, Elena, la actual propietaria de Villa Auristela, me cuenta con pelos y señales su relación con el camino de Santiago. Bueno, pues nada, la relación con los peregrinos fue hace 23 años que empezamos con nuestro negocio en el bar-restaurante Villa Pedre y entonces a raíz de eso vimos que iban aumentando el paso de peregrinos, sobre todo estos últimos años que están creciendo muchísimo. Y es un trato muy amable por parte de ellos porque son muy agradecidos en cualquier servicio en cuanto a calidad, al precio, son súper agradecidos. Después, el año pasado se dejó el bar porque mi marido ya se jubiló, yo me quedé solamente con el hotel y observamos que siguen llegando al hotel peregrinos, peregrinos que quieren disfrutar de un descanso más cómodo, vaya. Y entonces, pues en este último año fue muchísimo el aumento del paso de peregrinos en el camino del norte, al ser aprobado como patrimonio de la humanidad por la UNESCO, camino del norte por la costa y camino primitivo del interior en Asturias. Entonces, están aumentando de año en año. Entonces, ¿lo estáis notando vosotros aquí? Lo estamos notando muchísimo, sobre todo que vienen peregrinos extranjeros de Alemania, de Francia e ingleses. ¿Cómo crees que están las infraestructuras del camino de Santiago del norte? Bueno, pues consideramos que están muy mal. La prueba está en que muchos peregrinos se van quejando de los albergues, lo mismo los públicos sobre todo, porque no están en las condiciones que debieran. Y entonces, a lo mejor valía más subir un poco ese donativo o ese precio y dar mejores servicios, sobre todo en cuanto a higiene, que es lo que más están quejando los peregrinos. A la hora de las infraestructuras en general, la hostelería en el mes de agosto en esta zona, sabemos que está saturada. Entonces, llegan a los albergues, los albergues no están en las condiciones en que debieran y cuando quieren entrar en hoteles, pues las plazas están todas ocupadas. Entonces, sería una buena oportunidad para crear nuevos albergues y los que están cerrados, como pasa en el municipal de Navia, en el público de Piñera, que al día de hoy está cerrado acabando la campaña de verano, no se abrió después de estar acabada la obra a primeros de año. Entonces, si estamos queriendo cuidar el peregrino, el peregrino, porque es una fuente importantísima de ingresos económica, social, cultural, pues eso no debería de ser así. Por último, me gustaría saber un poquito más sobre esta casa, porque esta casa es una casa importante, históricamente, culturalmente hablando. Sí, históricamente tienen la historia de los indianos, principalmente influenciados por la economía del siglo XX, tuvieron que emigrar. Esta casa es construida en el 1910, entonces el indiano emigró en busca de fortuna. Este lo consiguió y volvió y construyó esta preciosa casa. Es la parte bonita de la historia, porque hubo muchísimos emigrantes que se quedaron allá, que no pudieron volver, que no volvieron, pues a lo mejor por vergüenza, porque los considerarían unos fracasados, pero esta, pues es la parte guapa de la historia. Esta casa a la vez, pues vemos que tiene una influencia del Camino de Santiago, porque tiene reflejadas varias conchas en su construcción. Una en la terracita esta de aquí y en la escalinata principal de la casa hay una esculpida, una concha. Entonces, creemos que eso que se debe ya al Camino de Santiago. ¿En qué año se construyó? Se construyó en el 1910. ¿Y en esa época, pese a que no había muchos peregrinos por aquí? Pensamos que no había peregrinos, pero eran los caminos reales. Por aquí, por este camino, pasaba la diligencia, cuentan los mayores, que pasaban las diligencias y que el paso principal de Villapedre, que era este camino, entonces es paso del Camino de Santiago. ¿Y el constructor, el dueño, ya lo dejó reflejado en 1900? Sí, nosotros creemos que alguna noción tendrían del Camino de Santiago una vez. Incluso fotógrafos que vienen haciendo el Camino de Santiago reflejan la escalinata, porque hay una concha importantísima en la entrada principal. Tras sumar el sello de Villa Uristela a mi pasaporte de peregrino, me desvió nuevamente del camino para visitar el puerto de Vega. Uno de los puertos balleneros con más historia de la península ibérica. Una recomendación de Elena que no me quiero perder. Unos cuantos kilómetros extra en la jornada que, como era de esperar, merecen un millón de veces la pena. Unos cuantos kilómetros extra en la jornada que, como era de esperar, un sitio precioso, un sitio mágico. Otro ejemplo de que el viajero, el peregrino en este caso, no se debe ceñir, no debe verse obligado a hacer lo que dicen las guías. Las guías son tan solo una opción. Una opción muy válida, pero no el único camino. Yo estoy aquí gracias a que decidí pedir agua en una casa rural. Charlé con su propietaria, con Elena, y ella, muy amablemente, además de regalarme una conversación fantástica, me aconsejó venir hasta aquí, venir hasta la playa de Flesueles. Bueno, como veis, ha merecido la pena. Y también el puerto de la Vega, otro rincón mágico que no hubiese conocido de no haberme desviado del camino, del camino señalado, del camino marcado por flechas amarillas. Desde aquí, tan solo tengo que seguir la ruta costera del litoral hasta Navia. Una vez en Navia, tomaré una sidra con un quesito, un tentempié, y me reincorporaré al camino de Santiago. El día es perfecto para caminar, está nublado, hay mucha humedad, pero no excesivo calor, por lo tanto, es más que soportable. Como os decía, un cambio de guión que me viene perfecto para conocer otro rincón, para salirme de la carretera, de la Nacional, y conocer, al menos hasta el momento, dos rincones mágicos del litoral asturiano. Gracias a María Elena por sus consejos, y gracias también al guionista de esta serie, por otro cambio, otro cambio de guión, que, bueno, que agradezco profundamente. Gracias. 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 Gracias.